Quiero recordar esta noche momentos que no volverán Ya sé de aquellos poemas tristes como una oración Una oración que tiene mucho amor Como el que yo te tuve alguna vez Tanto amor que no puedo explicar Porque ya no estás aquí Junto a mí como llena en mis brazos Mirando al cielo en la oscuridad Y es que estoy recordando tu amor Quiero recordar esta noche momentos que no volverán Ya sé de aquellos poemas tristes como una oración Una oración que tiene mucho amor Como el que yo te tuve alguna vez Tanto amor que no puedo explicar Porque ya no estás aquí Junto a mí como llena en mis brazos Mirando al cielo en la oscuridad Y es que estoy recordando tu amor Yeah La-ra-ra Yeah Ay-ya-ya La-ra-ra Yeah Yeah La-ra-ra 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 La-ra-ra